Bienvenida al sumo pontífice, ya lo vemos. Así fue recibido Benedicto XVI en Cuba. ¡Bienvenido a Cuba! Benedicto XVI es el segundo papa que visita la Isla Socialista. Durante tres días el máximo jerarca de la Iglesia Católica estará en esta isla que preside Raúl Castro, el hermano de Fidel. Una de sus principales visitas es a la patrona de la isla, a la Virgen de la Caridad del Cobre. En Cuba, los creyentes católicos y protestantes han crecido en los últimos años.